El día de hoy, Auditoría Visible Ciudadana de Indervalle se encuentra en el barrio Puertas del Sol, en la reunión de seguimiento para la construcción de la pista de patinaje de este barrio. Encontramos una comunidad satisfecha con el avance que hasta el momento va en un 75%. La inversión de Indervalle para este proyecto en la comunidad significa progreso, significa apoyo social, apoyo a la comunidad, significa una mejor calidad de vida para las personas del sector y sobre todo para los niños y jóvenes que les gusta practicar el deporte de patinaje. Ha sido un crecimiento profesional muy grande porque hemos interactuado mucho con la comunidad en cuanto a sus necesidades y hemos visto cómo es la expectativa de los niños que entrenan aquí a pocos metros de la pista. El poder darles un espacio para que ellos entrenen en mejores condiciones ha sido un crecimiento profesional y personal muy grande. Nos levantamos con mi esposa y vimos un poco de niñas patinando en la calle, en la carretera y le dije a mi esposa que sería bueno tener una escuela de patinaje acá en este barrio. En este momentico nosotros los niños del patinaje lo entrenan en una plazoleta que está continuo a los talleres del mío. La expectativa de los niños es poder desarrollar de una mejor manera su deporte. Muchas gracias a la doctora Dilian Francisca Toro, que ella en su gobierno nos apoyó para esta obra. A la doctora Clara Luz Roldán, que nos sigue apoyando en la obra, está muy pendiente de nosotros. Un saludo muy especial y un agradecimiento enorme y un abrazo al doctor Felipe López López, el cual estuvo visitándonos acá hace 15 días, mirando la obra. Y la verdad estamos muy agradecidos, no solamente yo como el profesor de patinaje, sino toda esta comunidad.